Bienvenidos, bienvenidos a la presentación de este nuevo libro de Tomás Linn, de fin de siglo, colección búsqueda, que plantea temas especialmente polémicos e importantes para el futuro de quienes le interesa el periodismo, los periodistas, los estudiantes del periodismo, pero además al futuro de toda la sociedad, como bien lo demuestra Tomás Linn en su libro. Lo vamos a dejar, estaba anunciado Claudio Paulillo, pero él no es Andrés Danza, en sustitución de Paulillo, porque Paulillo inventó una excusa medio imposible, de que perdió un avión, no sé qué, tú le explicarás, Andrés Danza va a decir algunas palabras, como el fantasma de Paulillo, también tenemos al conocidísimo Pablo da Silveira, que va a comentar el libro y vamos a exigirle al parco Tomás Linn que finalice posteriormente esta presentación. Los dejo entonces con Andrés Danza. Buenas noches, efectivamente, como todos habrán recibido la tarjeta decía Claudio Paulillo, Claudio Paulillo en este momento está en Buenos Aires, en el aeropuerto, tuvo un pequeño problema con esa ciudad y con su gobierno, lo agarró un piquete viniendo para Montevideo y estuvo 45 minutos esperando para llegar al aeropuerto y llegó y el avión ya se había ido. Con lo cual, le contaré después cómo estuvo y nos está siguiendo en su espera, muy contento con el gobierno argentino, como se podrán imaginar. Hubo una larga lista de insultos a la distancia y me pidió que les hablara yo en representación de él y en representación de Búsqueda para darles la bienvenida y para decirles que para Búsqueda, para él y para mí también, es un orgullo y un honor estar aquí promoviendo y presentando este libro en asociación con los 40 años. Pensamos de que lo mejor para celebrar los 40 años era impulsar un libro de un gran periodista para que hablara de cuestiones periodísticas y eso fue lo que hicimos y él había preparado un breve discurso sobre el libro que yo voy a pasar a leérselos porque me parece importante que se sepa lo que él quería decir. Que empieza así. Búsqueda está festejando desde octubre sus 40 años de existencia. Nos hemos inventado un eslogan para esta celebración. 40 años de periodismo. 40 años de periodismo que no han sido siempre iguales porque Búsqueda nació como una publicación periódica inicialmente para ser únicamente periodismo de doctrina. La idea original de su fundador fue promover las ideas liberales en el Uruguay. Algunos la etiquetan neoliberales porque esa palabreja, por alguna razón que no interesa desentrañar aquí, ha contraído una connotación negativa. Desde ciertos sectores se cree que cuando algo debe ser atacado con el propósito de asegurarle su muerte civil, basta con decir que es neoliberal. Es, curiosamente, el sustituto moderno de facho. Y digo curiosamente porque neoliberal quiere decir nuevo liberal o liberal nuevo, lo cual, en cualquier acepción, naturalmente no tiene nada que ver con el fascismo, sino que significa todo lo contrario. En todo caso, Búsqueda nació haciendo periodismo para difundir las ideas liberales. Lo hizo y lo sigue haciendo, aunque ahora el periodismo de Búsqueda se enfoca en la difusión de toda la información posible que sea relevante para la sociedad. Muchísimo más que en la promoción de una doctrina ideológica de la cual, de todos modos, no reniega ni mucho menos. Es más, durante la mayor parte de estos 40 años, ese ha sido el norte, diferente al que soñaron sus fundadores en los comienzos. Hemos estado festejando, pues, estos 40 años de periodismo con seminarios sobre la historia del empedrudismo que supuso y supone hacer búsqueda. Lo hemos hecho hace dos semanas con una edición especial en la que pusimos a disposición de nuestros lectores una cantidad de información trabajada en base a las normas de periodismo serio y profesional que nos guían y lo seguiremos haciendo en diciembre con la llegada a Uruguay, invitados por Búsqueda, de periodistas de primer nivel a nivel regional y mundial que nos hablarán sobre el futuro del periodismo en la era digital. Este dilema es, precisamente, el que Tomás decidió encarar en este fantástico libro que se enmarca en los festejos por los 40 años de Búsqueda. ¿Qué cosa mejor podíamos hacer para celebrar nuestros primeros 40 años de periodismo que publicar un libro de uno de nuestros principales analistas para preguntarnos si tenemos por delante otros 40 años de periodismo o si el nuevo mundo nos está diciendo, muchachos, váyanse buscando otra cosa porque lo que ustedes hacían no se va a precisar más? En esta obra Tomás se formula y se responde con abundancia de argumentos a la pregunta principal que quita el sueño de los periodistas de todo el mundo. ¿Somos, a fin de cuentas, una especie en extinción? ¿Ha llegado la hora fatal para nosotros? Los ciudadanos comunes, que son el 99% de la población en todas partes, ¿ya no precisan de la intermediación de algún profesional de las noticias para estar al tanto de lo que pasa en su comarca y en el resto del mundo? ¿Será que nos está por ocurrir lo que les pasó a mediados del último milenio a los curas cuando Gutenberg inventó la imprenta y la gente pudo acceder por sí misma a las enseñanzas de la Biblia? No voy a comentar las respuestas de Tomás a estos problemas existenciales para todos nosotros porque aquí es mejor que la leamos. Sí voy a arriesgar un punto de vista personal al respecto. Desde hace tiempo, en las clases que me ha tecado dirigir en la carrera de periodismo en la Universidad Católica, arranco mi curso con este tema. Promuevo la discusión con y entre los estudiantes porque, en definitiva, si no hay futuro, ¿para qué estarían estudiando? Y luego señalo lo que para mí es de toda evidencia. Aún cuando haya miles de millones de personas con acceso directo a todo tipo de información, y aún cuando todos los habitantes de la Tierra estén algún día, como la Grande Star, con ese mismo acceso que hoy ya tiene más de 2.000 millones de personas, el periodismo será siempre necesario. Claro, tendrá que ser cada día más profesional, riguroso y exacto por la nueva competencia y por la saludable vigilancia que ahora los ciudadanos están en condiciones de ejercer para saber, por sí mismos, si están leyendo o escuchando información o comentarios de calidad, o si en su lugar les están mintiendo, desinformando o desorientando. Pero los avances tecnológicos, los que ya tenemos y todos los que van a seguir llegando, no podrán evitar a los ciudadanos la necesidad de contar todos los días con alguien en quien confiar, alguien a quien recurrir para que le diga qué está pasando en su pueblo, en su ciudad, en su país y en el mundo. ¿Por qué? Porque toda la parafernalia cibernética no cambia el hecho de que el médico seguirá trabajando como médico, el taximetrista en su vehículo, la maestra en su escuela, el músico en su partitura, el bombero apagando incendios y el comerciante tratando de vender todos los productos que pueda. Esas personas y todas las personas que no son periodistas profesionales y que son, como ya dije, más del 99% de los individuos, no van a volver de su trabajo para armarse sus propios noticieros en sus casas. Van a querer estar con sus familias, van a querer criar a sus hijos, van a querer divertirse y, por tanto, no van a tener ni tiempo ni ganas de pasearse un par de horas o más viendo qué fue lo más importante de ese día para sus vidas. Si lo hicieran, tendrían que pasar una eternidad frente a la computadora para discernir qué cosa de tal tema es seria y qué cosa es simple basura. Hagan la prueba hoy. Vayan a Google y busquen información sobre cualquier cosa. Escriban en el buscador, por ejemplo, las palabras Israel, Gaza y Conflicto. Hoy hice esa prueba y me encontré con 450.000 entradas. ¿Por cuál de ellas empezar? ¿Cuál tendrá la información más equilibrada y seria? ¿Cuál contendrá solo rumores muy interesantes, pero en absoluto confirmados? ¿Qué persona del común va a encarar ese enorme trabajo que todos los días hacemos profesionalmente los periodistas? Que además vivimos de él porque nos pagan para que lo hagamos y nos echan si lo hacemos mal. Entonces, soy optimista respecto al futuro del periodismo, que no es lo mismo que el futuro de los medios de comunicación. Muchas veces, en ocasiones inocentemente y en ocasiones con toda la intención aviesa, se iguala periodismo con medios de comunicación cuando no son la misma cosa, por más que la mayoría del periodismo profesional sea ejercido en medios de comunicación. En mi opinión, podrá cambiar mil veces el soporte, como ya ha cambiado a lo largo de la historia. Pero no desaparecerá la necesidad de periodismo. En papel, como lo seguimos haciendo ahora, en una radio, en un canal de televisión, en un blog, en cualquier plataforma digital o en cualquier soporte que aún desconocemos, pero que eventualmente llegue algún día continuaremos haciendo periodismo. Cuanta más información esté disponible para el público, más necesaria será la intermediación del periodismo. No importa nada el soporte, importa la esencia y la naturaleza de nuestra tarea. Esa que, a mi juicio, no terminará nunca. Esto era lo que tenía para decirles Claudio Paulillo, así que los dejo con esas palabras y con Pablo... Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar acá acompañando a Tomás y rodeado de tantos amigos. Uno tiene, en estas reuniones, que tratar de explicar por qué vale la pena leer el libro que se está presentando, y si uno no cree que vale la pena, más vale que no acepte ser presentador. Bueno, yo creo que sí vale mucho la pena leer este libro de Tomás. Y la primera razón por la que creo que es así es porque es un libro muy valiente, muy corajudo. Y la valentía del libro aparece mucho antes que en las respuestas que Tomás va discutiendo y proponiendo, en la pregunta que se hace. En esa pregunta que está en el título, el periodismo es una especie en extinción. Uno podría decir que la actitud de Tomás es exactamente la opuesta la actitud del avestruz que mete la cabeza en el piso para no ver lo que se viene. Y creo que eso es un acto de coraje. No hay nada más humano que tirar para el costado y tratar de dejar de ver las cosas que nos inquietan, las cosas que nos atemorizan. Si el mundo viene funcionando de cierta manera, estamos acostumbrados a que funcione de ese modo, tenemos buenas respuestas para ajustarnos a ese mundo. Y de golpe empieza a haber señales de que el mundo empieza a cambiar en algunos aspectos que son relevantes para nosotros y que nuestros modos de funcionar ya no van a adecuarse. Bueno, hay una tendencia muy humana que es ignorar esas señales, tratar de dejarlas pasar y confiar en que el mundo va a seguir funcionando bien. Tomás hace exactamente lo contrario. Él que es un periodista de toda la vida, él que, como dice Claudio en su papel, al igual que los demás periodistas, vive del periodismo, mira de frente, muy de frente, un montón de datos, un montón de tendencias, un montón de fenómenos que efectivamente están ahí. Y se hace la pregunta más cruda de todos, de todas, y es si esa profesión, su profesión, está en vías de desaparición. Lejos de asumir dogmáticamente que no pasa nada, o que las cosas se van a acomodar solas, o que no va a hacer falta mayor esfuerzo, se plantea el escenario más duro posible. Bueno, yo creo que ese gesto inicial del libro es enormemente elogiable. En este Uruguay de la autocomplacencia, que está masivamente dedicado a hacer exactamente lo opuesto, por poner algunos ejemplos, estamos más dependientes que nunca del precio internacional de nuestros commodities agrícolas, y funcionamos como si eso fuera a durar toda la vida, cuando la experiencia histórica nos dice que eso no dura toda la vida, y que lo mejor que podemos hacer es aprovechar estos periodos para prepararnos para cuando vengan las vacas flacas. Se nos está derrumbando la educación pública, y si uno escucha el debate, parecería que todo se limita a tener que arreglar algunos edificios, o organizar algún debate que va a discutir, no se sabe bien qué clase de temas ideológicos. Todas las señales indican que la inflación vuelve a este país, lo cual significa que vamos a ver desperdiciado un montón de años de esfuerzo y de disciplina, pero seguimos funcionando como si ese problema no existiera, y seguimos teniendo un Estado que gasta manos llenas, y actuamos como si no fuera a pasar nada. En ese Uruguay que a mi juicio hoy está tan volcado a la autocomplacencia, tan inclinado a no mirar los datos que nos incomodan, tan dedicado a convencerse de que como todo está muy bien, entonces todo va a seguir muy bien, bueno, creo que la actitud totalmente a contrapelo de Tomás es una actitud enormemente valiosa. Además de ser en ese sentido un libro valiente e inconformista, es un libro intelectualmente muy estimulante, porque Tomás pasa revista a una larga serie de problemas que están ahí planteados y que tienen solo algo en común y es que no aceptan soluciones fáciles. Por mencionar algunos, el impacto social y político de las nuevas tecnologías de la comunicación, el problema de la libertad de expresión en Internet, la cuestión de las nuevas formas de financiamiento de los medios de comunicación, la tensión entre la necesidad de información que tienen las sociedades democráticas y la demanda por más entretenimiento que tiene el público de esas mismas sociedades democráticas, bueno, son solo algunos de los muchos problemas que Tomás va desmenuzando a lo largo de estas páginas. Por supuesto, su pretensión no es dejar resueltos cada uno de estos problemas que son inmensos y muy complejos, su pretensión es dejarnos pensando y es algo que está plenamente logrado. Y justamente porque lo que quiere Tomás es estimularnos a pensar y a discutir con él, quisiera, a modo de iniciar la discusión, simplemente hacer dos o tres comentarios o presentar dos o tres ideas que me ha sugerido la lectura de este libro. Tomás parte de un dato que difícilmente alguien discuta y es que el desarrollo de Internet y el desarrollo más reciente de las redes sociales constituyen una amenaza para el periodismo tal como se viene practicando hasta ahora. Y aporta algunos datos conocidos que confirman ese diagnóstico. La relativa caída de lectores, al menos en una parte de los medios tradicionales y sobre todo la pérdida de avisadores o el hecho de que haya todo un flujo de dinero proveniente de la publicidad que ya no va a los medios tradicionales sino que se orienta hacia este tipo de fenómenos. Tomás en su análisis le da mucho más importancia a lo segundo que a lo primero. Le da mucho más importancia a la pérdida de avisadores, por decirlo de una manera simple, que a la pérdida de lectores y creo que tiene razón. Creo que tiene razón en verlo así. Un gran periodista del siglo de principios, del primer tercio del siglo XX, Chesterton, decía que un periodista es un señor que escribe del lado de atrás de los avisos. Bueno, hay algo de verdad en eso. Si hay menos avisos va a haber menos espacio para que los periodistas escriban y eso es un problema. Ahora, aunque no me gusta la estrategia del avestruz y valoro mucho el gesto de Tomás de hacer exactamente lo contrario, creo que hay también algunos datos que sugieren que podemos tomarnos estos desafíos con cierta serenidad. Efectivamente, hay problemas, efectivamente hay peligros, pero también hay razones para tomarse las cosas sin un extremo alarmismo, como efectivamente hace Tomás y por eso se da el tiempo para reflexionar sobre estos temas. Creo que hay algunas lecciones de la historia que son relativamente tranquilizadoras y que no tenemos que olvidar. Y una de esas lecciones de la historia es que casi todos los pronósticos apocalípticos que se han hecho a partir de un cambio tecnológico han resultado fallidos. Fíjense, cuando apareció el cine, muchos pronosticaron que era el fin del teatro. Cuando apareció la televisión, muchos pronosticaron que era el fin de la radio. Cuando aparecieron los videos, muchos pronosticaron que era el fin del cine. Y sin embargo, todos siguen estando así. Nadie desplazó del todo a nadie y más bien nosotros nos hemos beneficiado porque tenemos un menú de opciones mucho más amplio del que había antes de que se produjeran todos estos cambios. Observen que este asunto de los pronósticos fallidos no es algo que le pasara a la gente de hace muchas décadas. Sigue pasando hoy. Hasta hace bastante poco había gente que decía que las cosas habían cambiado mucho, que la cultura de la palabra había sido sustituida por la cultura de la imagen, que la cultura de la sucesión había sido sustituida por la cultura de la simultaneidad y por lo tanto que había que cambiar la manera de dirigirse a las generaciones jóvenes porque los métodos viejos no funcionaban. Esta idea que tuvo muchos defensores que lo expresaban de manera muy técnica tuvo tanto impacto que condujo, por ejemplo, a toda una industria de una nueva generación de textos para los alumnos de primaria y secundaria en todo el mundo. Los textos cada vez pasaron a tener menos letra escrita y cada vez pasaron a tener más imágenes, más colores, más diagramas y toda esa clase de cosas porque se suponía que la vieja actividad consistente simplemente en leer un texto escrito ya no tenía lugar. y mucha gente estaba convencida de eso hasta que apareció en Inglaterra una señora que empezó a escribir unos libros sobre un mago que se llamaba Harry Potter y en el mundo millones de jóvenes hacían cola delante de las librerías para leer libros de 500 y 600 páginas que no tenían una sola imagen y que era todo texto corrido. Así que resulta que el problema no es que los jóvenes de ahora no fueran capaces de leer. Probablemente el problema era que lo que le dábamos para leer era espantosamente malo y ellos no querían leerlo con toda razón pero alcanzó que alguien supiera aprovechar todo el poder de seducción de la letra escrita dirigido a ese público para que se volvieran se lanzaran a leer con una avidez formidable. Fíjense ustedes cuando a veces pensamos que leemos más que ellos cuando nosotros éramos chicos y leíamos las novelas de Julio Verne una novela de Julio Verne tenía 150 páginas un libro de Harry Potter nos baja de 500 y se los leen uno detrás del otro así que es otro ejemplo este es un pronóstico muy reciente que ha sido desmentido. Naturalmente esto no implica que nada vaya a cambiar por supuesto que cuando aparecen fenómenos nuevos de alto impacto todo se reacomoda. la radio la radio no siguió siendo igual a como era una vez que apareció el cine el teatro no siguió siendo una vez que apareció la televisión el teatro no siguió siendo lo mismo que era después de que apareció el cine etc. esto es normal esto pasa en todos los órdenes de actividad y probablemente esto pase con el periodismo si es posible que el periodismo que se haga dentro de 20 o 30 años no se parezca o se parezca poco al periodismo que se hacía hace 50 o 60 años puede pasar y es parte de lo que pasa habitualmente en el mundo aún así creo que hay algunas razones para pensar lo que Claudio dice en su texto y es que va a seguir habiendo periodismo y va a seguir habiendo periodistas y me gustaría simplemente mencionar alguna de esas razones la primera no solo para decir que va a seguir habiendo periodistas sino que va a seguir habiendo medios de prensa tradicionales es probable que siga habiendo durante mucho tiempo medios de prensa tradicionales porque los medios de prensa tradicionales tienen una capacidad que tienen pocos blogs pocos sitios webs pocas cuentas de las que se utilizan en las redes sociales que es la capacidad de fidelizar a un enorme número de lectores creo que acá hay una ilusión que tenemos que combatir es verdad que hoy existen millones de blogs millones de sitios web personales millones y millones de personas que tienen cuentas en las redes sociales pero lo que no es verdad es que siempre haya gente del otro lado la enorme mayoría de los blogs de los sitios web personales de las cuentas aparte de tener una existencia muy fugaz interesan a poquitísima gente hay una ilusión de que si yo abro un blog y entonces cuento mi vida le estoy contando mi vida al mundo bueno si utilizaran el viejo método de comprar un cuaderno escribir querido diario y poner ahí lo que me pasó en el día probablemente llegaría más o menos a la misma cantidad de gente no es verdad que por el hecho de que yo me cuelgue algo en el ciberespacio eso va a tener público por encima del blog que yo creo va a haber millones y millones de blogs creados por otras personas con la misma ilusión que yo y probablemente lo único que hagamos sea entorpecernos mutuamente por supuesto que hay en el ciberespacio experiencias que atraen muchísimo público y por supuesto que algunas de ellas atraen más público que muchos medios tradicionales pero lo que importa ver es que eso constituye una proporción muy chiquita de todo lo que hay en el ciberespacio en el fondo no estamos en algo tan alejado de lo que fue simplemente la competencia entre medios de prensa tradicionales a lo largo de mucho tiempo y el mercado da señales muy claras de eso si un gran diario se vende el New York Times se vende mañana va a salir un montón de dinero y va a haber mucha gente dispuesta a pagarlo si yo vendo pongo en venta un blog personal eso no va a valer nada no tiene un valor comercial y la razón no es el mayor o el menor talento con el que hayan sido escritos los textos que están ahí sino el hecho de tener o no tener un público fidelizado una manera de hacer las cosas compartida entre el medio y un montón de gente que lo sigue creo entonces que esa es una razón por la que va a seguir habiendo medios de prensa parecidos a los tradicionales y creo que hay una segunda razón y es que esos medios al menos hasta ahora y probablemente durante algún tiempo han demostrado tener una mayor capacidad no solo para fidelizar clientes o lectores en general sino para fidelizar lectores calificados hay una vieja cuestión una vieja tarea que la prensa o al menos parte de la prensa y sobre todo la prensa escrita la ha cumplido a lo largo del tiempo que es influir sobre los que influyen y eso no tiene mucho que ver con la cantidad de lectores no es una cuestión de cantidad sino de calidad importa quiénes te leen y la prensa escrita sigue teniendo en términos comparativos una capacidad muy grande de influir sobre los que influyen y eso es una razón por la cual va a seguir teniendo publicidad y va a seguir teniendo un público al que dirigirse y por supuesto conseguir atraer la atención de los que influyen e influir sobre los que influyen eso exige mucho atrás se exigen muchas capacidades se exige capacidad de procesamiento de información capacidad de análisis capacidad de interpretación capacidad de propuestas todas cosas que no se compran en la farmacia es muy fácil poner un blog o un sitio web no es fácil tener todo esto creo que la tercera razón por la que va a seguir habiendo periodistas es la que mencionaba Claudio en su texto y yo quisiera formularla de un modo un poco más general internet realmente está causando un cambio civilizatorio está marcando un antes y un después en la historia de la especie humana por una razón muy específica que es esta desde que los seres humanos nos bajamos del árbol hasta ahora nuestro gran problema fue la escasez nuestros conflictos eran a propósito de la escasez la pelea por el pozo de agua la pelea por el territorio o lo que ustedes quieran las capacidades que queríamos desarrollar tenían que ver con la capacidad de administrar la escasez nos hemos pasado toda la historia humana administrando la escasez internet nos plantea un desafío nuevo que es administrar la abundancia el problema de internet no es que haya poco es que haya demasiado el ejemplo que pone Claudio en su texto es muy bueno efectivamente si hay 500.000 entradas de un tema al final es bastante irrelevante es irrelevante si son 500.000 o si son 25 porque yo no voy a poder mirar más de 25 si le dedico un buen rato a lo que estoy haciendo y voy a tener la certeza de que seguramente me estoy perdiendo las mejores la abundancia puede ser tan problemática como la escasez y la abundancia nos puede dejar con tan pocas cosas en las manos como la escasez y no estamos culturalmente muy equipados para administrar la abundancia ese es un problema que empezó a verse primero en el mundo académico hace algunos años cuando de golpe sobre cualquier tema que uno quería trabajar aparecían 3.000 trabajos escritos por académicos de todo el mundo bueno no hay manera de leer 3.000 trabajos y se fueron desarrollando mecanismos para que uno pudiera más o menos orientarse ahí y hay gente que tiene más talento y menos talento para orientarse ahí y cada vez pasa más eso con la información entonces lo importante no es cuántas fuentes de información o cuántos datos puedo recibir yo cuando llego a mi casa de noche lo importante es qué puedo hacer con eso en qué medida puedo convertir eso en una imagen de lo que está ocurriendo que esté razonablemente organizada que sea razonablemente comprensible que no deje el agro importante y que no me implique unos costos absurdos para no sólo de dinero sino de tiempo de esfuerzo para llegar a eso bueno esa tarea como lo dice Tomás en su libro es la que siempre han hecho los periodistas si en nuestra sociedad hay alguien que se ha dedicado a hacer eso que ha vivido a hacer eso que le han pagado para hacer eso son los periodistas por lo tanto es un grupo profesional que está especialmente bien posicionado para tratar de darle soluciones a un problema que es nuevo pero que llevó para quedarse y con el que de algún modo estamos aprendiendo a lidiar de modo que si es verdad que este mundo nuevo plantea amenazas y plantea riesgos también plantea oportunidades también plantea oportunidades de mostrar las fortalezas de un grupo profesional frente a algunas de las cosas nuevas que están pasando hasta aquí he dicho todas cosas positivas y no quiero dar la imagen de un optimismo ingenuo respecto del mundo que nos enfrentamos por supuesto que hay problemas y por supuesto que hay desafíos muy serios Tomás discute muchos uno que me resultó particularmente interesante es esa discusión que hace Tomás les cuento en la página 105-106 por si van al libro de esa capacidad terrible que tienen las redes sociales de reforzar esa forma de tiranía a la que tanto le temía Stuart Mill que es el control social el control de una mayoría que opina de cierta manera sobre las minorías que opinan de otras a las que inhiben a las que presionan a las que finalmente someten o consiguen acallar sin que haga falta normas que lo prohíba el desarrollo brutal por momentos pavoroso que está teniendo en el mundo la cultura de lo políticamente correcto creo que es una buena ilustración del poder que tienen las redes sociales para hacer eso incluso muchas veces llegamos a enterarnos de consecuencias dramáticas en casos concretos porque realmente nos hemos puesto las botas de siete leguas y estamos siendo muy rápido y alcanzando un alto impacto al mismo tiempo que hacemos cosas que se hicieron siempre y que merecen ser criticadas para terminar y no aburrirlos y dejar a Tomás que hable que es el protagonista de esta noche quisiera cerrar con una última observación que el propio Tomás desarrolla en el capítulo 9 está bien hay problemas hay amenazas pero las peores amenazas que enfrenta hoy el periodismo no se llaman internet no se llaman facebook no se llaman twitter las peores amenazas que enfrenta hoy el periodismo se llaman Cristina Kirchner Rafael Correa Hugo Chávez los gobiernos que como siempre como antes de que existiera internet mal utilizan sus poderes para tratar de de silenciar a los medios de comunicación y tratar de ponerle límites a la tarea de los periodistas más allá de toda la tecnología más allá de todos los cambios creo que ese es el principal problema al que tenemos que seguir estando atentos y también en Uruguay por suerte en Uruguay no enfrentamos situaciones como como la de otros países vecinos pero tenemos motivos para estar atentos y uno de los motivos que más tenemos para estar atentos se llama ley de medios que es una de las puertas por lo que puede entrar muchos de los problemas que nuestros vecinos si padecen así que esta vez por una mala razón así como hay problemas nuevos también hay problemas viejos y este es un problema que como Tomás bien dice en su libro no tenemos que dejar de lado muchas gracias buenas noches no voy a a seguir dando vueltas con el libro porque para eso lo compraron ahora hay que leerlo y después me dirán si les gustó o no pero si hacer algunas observaciones y algunos agradecimientos en primer lugar una observación que a mi me parece que es interesante que cuando yo estaba afuera y veía llegar gente muchos amigos muchos amigos muy queridos familia y muchos colegas colegas veteranos y colegas jóvenes periodistas que fueron mis maestros y periodistas que fueron mis discípulos y todos interesados un poco en bueno que está pasando con la profesión en este momento y eso me dio me dio mucho me gustó periodistas que están en radio que están en televisión que están en prensa periodistas que ya están trabajando en muchos de los formatos nuevos investigando y explorando periodistas que trabajan en Montevideo periodistas que se han venido desde Melo y eso me parece que bueno que sí que estas cosas nos están interesando y sobre eso al final voy a hacer un par de observaciones si quiero agradecer a gente que me ha ayudado mucho a hacer este trabajo obviamente primero y que nada agradecer a Pablo por su muy linda presentación bueno Andrés que además tuvo que apresuradamente tomar el lugar de Claudio a Edmundo Canal a Alicia y a todo el equipo de fin de siglo este no es el primer libro y espero que no sea el último que publico con ellos en búsqueda los que me ayudaron mucho en lo que fue me ayudaron no, lo hicieron ellos el trabajo de hacer el libro gráficamente Marcelo Stefanel Leo Barizone que sacó en la solapa una foto que yo no estoy seguro si se parece a mí pero que bien que está Margarita Peñeiro que hace ese trabajo siempre que los periodistas apreciamos y valoramos mucho que es el de corrección y corrección de estilo a Luis Mier y a Daniel Mendiver que tuvieron que hacer todo el trabajo un poco de organizar este lanzamiento del libro obviamente mis 20 casi 4 años de trabajo en búsqueda han sido también una escuela de aprendizaje aprendí mucho de mis colegas y aprendí ahí una práctica que instauró Danilo Arbilla en su momento y yo creo que era muy saludable era cada tanto parar en ese ritmo acelerado de búsqueda de noticias y discutirnos lo que estábamos haciendo como profesión y es una práctica que bueno ojalá nunca se pierde y que es bueno recordar en estos momentos que búsqueda al cumplir 40 años lo hace con ese logo de 40 años de periodismo y cuando hablo de búsqueda hablo de búsqueda y galería porque también ahí hay una especie de convivencia intercambio son dos publicaciones con estilos muy claros muy definidos muy diferentes y a la vez muy complementarios y ahí la idea de que lo que hacemos se tiene que discutir y que lo que hacemos está al servicio de nuestros lectores es muy fuerte y yo también creo que eso es legado de Danilo y si hoy tuviera que mencionar a todos mis compañeros de búsqueda que tanto me han enriquecido en esta experiencia lo voy a sintetizar en dos nombres que son los de Daniel Gianelli y de Mónica Botero después bueno mi otra pata donde también tengo mucha gente que agradecer que es lo que he hecho como docente en la universidad y ahí hay por un lado un agradecimiento a Mónica Arzuaga que es decana de la facultad de ciencias humanas en la universidad católica y que siempre me estimuló que hiciera este tipo de trabajo bueno tú sos periodista también reflexioná y producí trabajo con eso y bueno y ha tenido gestos por los cuales estoy muy agradecido me ha reintegrado a su equipo hace muy poco no ha podido venir hoy me pareció verlo a Eduardo por ahí así que agradezco su presencia también un agradecimiento a la decana de la universidad de Montevideo a Eileen Hudson que me invitó hace un par de años ella veía que los estudiantes tenían un poco estos temores que estaba pasando con el periodismo y yo le dije bueno lo mejor es hacer un seminario y afrontar el tema y alarmar el seminario y empezar a leer y empezar a buscar cosas dije esto va a dar para un lindo libro así que le agradezco ese estímulo así como a un profesor de periodismo que aprecio mucho y que también me ha entusiasmado a seguir para adelante de la universidad de Montevideo que es Luis Melgar y por supuesto un agradecimiento a Lidia a mi esposa que siempre se tiene que y lo hace con mucho con muy buen espíritu y alentándome pero bueno estos trabajos siempre son cosas que a veces afectan la vida cotidiana familiar no voy a hablar más del libro Pablo habló mucho y dijo cosas muy interesantes y sacó y eso me parece que me da a mi una buena señal sacó conclusiones y bueno digo si el libro invita a sacar conclusiones e ir más allá de lo que dice quiere decir que quizás voy por buen rumbo pero si bueno algunas de las cosas que plantea en el libro ojo con lo que pueda pasar porque bueno esto afecta lo que es la calidad democrática de una sociedad los desafíos son muchos no son solo tecnológicos y eso Pablo lo ha marcado en su presentación y también la idea que este problema no es solo del periodismo o de los periodistas es de la sociedad es de los ciudadanos y yo sobre un poco sobre el final del libro insisto un poco en eso es verdad la vida cotidiana puede ser muy estresante y cuando llegamos a casa esto de empezar a ver que está pasando con el gobierno que está pasando en el parlamento que está pasando en Gaza cuando ya vinimos con un día muy cargado puede ser un exceso y entonces preferimos poner algo livianito una serie o un tineli o alguna cosa así pero también es bueno tener ese sentido de responsabilidad ciudadana y estar informado y obligar al periodista a informar y en eso bueno si bien la pregunta parece un poco estará realmente en extinción del periodismo al final soy optimista por una serie de razones que están en el libro algunas de las cuales Pablo las ha desarrollado muy bien y además hay algunas señales de episodios concretos me voy a referir a dos los dos que ocurrieron ya después que el libro había sido entregado a imprenta pero creo que son alentadores son escasas son aisladas pero son alentadores y son sobre aspectos distintos uno es esta cosa que yo insisto mucho los periodistas tenemos que discutirnos entre nosotros sobre nuestros problemas y hacerlo frente a nuestros lectores y a nuestro público y hubo un episodio en septiembre creo que fue que creo que es muy interesante el diario El Observador sacó una noticia una serie de información basada en las declaraciones de una fuente que pidió no ser nombrada y era información relevante al día siguiente la misma fuente que había dado la información y que había pedido no ser relevada salió de forma muy fuerte a desmentir lo que el diario había dicho y entonces el diario resolvió entre otras cosas dar el nombre de la fuente que era reservada y eso generó una cierta polémica y fue una polémica pública Gabriel Pereira escribió en el diario El Observador una nota donde argumentaba por qué había tomado esa decisión Búsqueda mismo después hizo un editorial un poco dándole la razón al observador yo personalmente compartía ese punto de vista me parecía que era válido la postura y los argumentos que se daban pero por otro lado en la diaria Marcelo Pereira sacó un texto dando la tesis totalmente contraria yo personalmente no la compartía pero estaba bien fundamentada la tesis de Marcelo Pereira no, no era no estaba diciendo cualquier cosa lo cual me obligó a fortalecer mis argumentos todo esto frente a los lectores de cada medio o sea en público se estaba haciendo y eso yo creo que fue muy bueno y un segundo episodio más reciente todavía inconcluso todavía queda mucho por averiguar y saber es el que tiene que ver con todo el tema pluna y especialmente a partir del remate famoso creo que cuando terminó el remate la gente se quedó viendo eso y para usar una expresión muy de mi época la gente se dijo y esto con qué se come ¿no? ¿cómo es la cosa? y rápidamente hubo una sucesión de pequeños avances informativos que nos daban los semanarios los días de mañana uno de tarde otro al día siguiente un programa de televisión después uno de radio que bueno quién fue el que dio el aval quién era el misterioso señor que se presentó al remate cuál era la conexión con Bukebus la famosa foto todos los días un avance más y ahí el periodismo estaba ¿no? estaba realmente al acecho pero además había un público que estaba diciendo queremos saber más todavía queremos más esa conexión público periodismo ¿no? y eso es un poco lo que está en el fondo de lo que quiero llegar es decir tiene que tiene que volver a aparecer esto y seguir habiendo esto que se dio claramente en este episodio yo cuando miraba esta situación y recordaba lo que intentaba decir en el libro me hacía recordar a esos matemáticos que tienen una hipótesis y van sacando cuentas y cálculos en página y página finalmente demuestran la hipótesis y terminan poniendo aquella sigla que dice LQQD y cuando dije yo dije sí es esto este es el caso esto es lo que quiero decir acá lo que queríamos demostrar y con esto termino y quedo muy agradecidos a todos por su presencia acá gracias aplausos 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 Gracias.